Para Holcim hoy es un día muy importante recibiendo por parte de AENOR este certificado que avala nuestro compromiso de construir progreso para las personas y el planeta. Estamos con este certificado incluyendo en nuestro proceso productivo de hormigón materiales de construcción y demolición en torno a un 10% y a un 20%. Esto nos respalda en nuestro camino hacia la sostenibilidad y la circularidad en el mundo de la construcción. Desde Holcim, de la mano de AENOR, vamos a construir mejor con menos. El propósito de AENOR es generar confianza sobre aquellos que hacen las cosas bien. En este caso, hoy estamos señalando a Holcim, que es líder en el segmento de la construcción, en particular cementos y hormigones. Y aquí lo que está es utilizando conceptos de economía circular para poder generar sostenibilidad medioambiental en un sector que lidera la innovación en este ámbito. Enhorabuena a Holcim por marcar el camino en la construcción española.